Marcos, sabemos que la parte económica no es lo más importante en la música vallenata cristiana. Sabemos que no es lo más importante, pero sí es importante para poder llegar a más personas, para poder hacer mejores presentaciones, para poder reinvertir en nuevos proyectos musicales. A usted dice, yo vengo de una industria vallenata que daba ganancias, y buenas ganancias. Así es. Llegó a la música cristiana y ha encontrado, me imagino que muchas falencias. ¿Qué es lo que usted ha encontrado? Que de pronto dice usted, oiga, estos son los errores que estamos cometiendo nosotros, y no debemos seguir cometiéndolo, para que no se vayan los talentos, o para que el talento no se desperdicie, por así decirlo. Así es. ¿Qué podría decir usted en cuanto a eso? Álvaro, yo creo que aquí lo que ha faltado es apoyo. Eso es uno de los errores más grandes que podemos ver. Mire, vea, dentro de la iglesia cristiana hay grandes personas que tienen visión. Tienen visión de reino, tienen, otra cosa, tienen los recursos. Tienen la visión y tienen los recursos, pero no, de una u otra forma, no dicen, mire, vea. Y yo les tiendo un llamado a todo el que tiene en su corazón, y que tiene los recursos, y que tiene la visión. Hombre, apoyemos los ministerios. ¿Sabe qué le digo, Álvaro? De una u otra forma, la música vallenata cristiana no ha avanzado de a mucho, porque tengo que hablarlo con toda honestidad. Nos hemos puesto, hemos puesto la mirada más, incluso en ministerios internacionales, ministerios de afuera. Usted ve hoy día un ministro que saca una canción y pega una canción de adoración, una balada, y viene a Colombia, y usted tiene que pagarle en dólar. Así es. Y tiene que trasladarlo, y tiene que ponerle el sonido que él pide, el raid que él pide, y tiene que ponerle una ofrenda por lo bajo de unos 10 mil dólares, que son aproximadamente casi 40 millones de pesos fuera con el raid. Te estoy hablando de ministros nuevos. Te estoy hablando de ministros nuevos. Estamos hablando de ministros como Alex Campos, hablamos de hablar de ministros como Jesús Adrián Romero, y ya estamos hablando de más de 30 mil dólares, 40 mil dólares por presentación. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Mi llamado es a que apoyemos lo nuestro. Mi llamado es a que apoyemos, apoyemos los que pueden, los que tienen los recursos, los que tienen cómo invertir, y decir, hermano, yo a usted le veo el futuro, le veo talento, vamos a apoyarlo. Venga, ¿cuánto se necesita? ¿Qué hay que hacer? Pero cuando usted dice vamos a apoyarlo, ¿a qué se refiere? Yo, yo, a lo que tú, a lo que tú precisamente estás hablando, la parte económica, financiera, porque los ministerios, todo ministerio se levanta, es con esta. No se levanta por, solamente por una palabra, no se levanta, no. Esto se necesita dinero para poder salir adelante, se necesita dinero para invertir. Yo le pregunto acerca de cómo sería el apoyo, porque un organizador de eventos también se convierte en un apoyo para que ese ministro tenga de pronto la forma de llevar una agrupación y hacer una excelente presentación. Yo lo vi a usted en Villanueva, ganando uno de los festivales más exigentes que hay en la música vallenata, el cuna de acordeón.